En una época de sombras donde las fuerzas del imperialismo oscurecían nuestro continente Hombres y mujeres transformaron su hazaña ¡Hemos venido a decir basta! ¡Llega dos! ¡Llega dos! ¡Llega dos! En la luz que marcó nuestro destino de independencia ¡Seamos libres! ¡Que no demás no importa nada! ¡Viva la patria! General Don José de San Martín ¡Inmortal!